5 y 6 años de edad. Le tendremos el drama de Brenda Benavides, madre de familia que desafía al sistema judicial en Saltillo para rescatar a sus hijos del presunto maltrato al que su padre lo somete. No les importa el peligro, pobladores de Elegido Los Llanos rapiñan diésel de una pipa volcada. La información completa en este noticiario. Tragedia en luta a familia de Ciudad Acuña. Bebita de un año, 10 meses, muere ahogada tras caer en una bañera mientras su mamá lavaba la ropa. Ni el Santo Cristo se libra de la pandemia. El Ayuntamiento de Saltillo cancela la verbena popular de la fiesta del 6 de agosto para evitar contagios de coronavirus. Son las 5 de la mañana con 31 minutos y Telezócalo Matutino arranca. ¡Gracias! 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 5 con 35 5 con 35 que no se le haga tarde el día de ayer en un domicilio de la colonia María de León la señora Diana Rodríguez quien denunció aquí en Telesaltillo en el programa de reportero urbano Versión Saltillo sobre la violación de dos de sus hijas de 5 y 6 años de edad por parte de su tío de 62 localizó a este último que tenía una orden de apreciación expedida pero que las autoridades no habían encontrado ella lo localizó, le habló a la policía municipal estos lo aprendieron y después lo ingresaron al cerezo varonil de Saltillo A punto de ser linchado estuvo Mario Alberto N hombre de 62 años acusado de abusar sexualmente de dos niñas la tarde de este jueves los padres de las menores de 5 y 6 años llegaron al domicilio del sospechoso ubicado en la colonia María de León Mario Alberto se encontraba escondido dentro de un clóset justo cuando Diana y Hugo, padres de las niñas estaban a punto de ingresar al domicilio a la fuerza arribaron agentes de la policía municipal y procedieron a la detención de Mario Alberto el sospechoso quedó bajo resguardo de la autoridad ya que un tumulto de personas estuvieron a punto de lincharlo Mario Alberto fue trasladado a las instalaciones de la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia tras ser dictaminado por el médico legista el detenido fue ingresado al área de indiciados del centro penitenciario varonil ahí permanecerá a la espera de que inicie el proceso penal en su contra lo cual podría ser durante la mañana de este viernes Mario Alberto fue acusado por su sobrina política de haber violado a las dos niñas los hechos ocurrieron el 27 de abril en el domicilio de Mario Alberto quien fue sorprendido por la abuela de las menores cuando cometía la violación los padres denunciaron los hechos ante la PRONIF donde se inició una investigación al enterarse de la demanda en su contra Mario Alberto se fugó fue hasta la tarde de este jueves que los mismos padres lo localizaron escondido en su domicilio trascendió que Mario Alberto N. se desempeñaba como elemento de la policía municipal sin embargo al no aprobar las pruebas de control y confianza fue dado de baja de la corporación actualmente trabajaba como operario en una fábrica de la región será durante este viernes que inicie el proceso penal en contra de Mario Alberto en el cual se le imputará el delito por el que se le investiga y se buscará vincularlo a proceso con información de Ricardo Valdés y Teresa Quirós imágenes de Esteban Valdés informó para Telezócalo Luis Durón una madre es capaz de todo por sus hijos incluso de desafiar a la ley le presento a continuación el caso de Brenda Bienavides quien con tal de salvar a su hija de los maltratos que sufría en casa con su padre quien tiene la custodia legal de la misma la sustrajo sin autorización ella cuenta con otro pequeño hijo de 10 años que aún vive con el padre la señora Brenda Bienavides desafió la ley con tal de salvar a su pequeña hija de 5 años del maltrato y descuidos que vivía junto a su padre quien tiene la guardia y custodia de la menor y de su hermano de 10 años desde hace dos semanas la madre se llevó sin permiso de su expareja a la pequeña la cual tiene el cuerpo lleno de picaduras de chinches y se queja de que la nueva pareja del progenitor la golpea pero a su hijo menor no se lo pudo llevar el niño de mayo el 31 de mayo el niño no alcanzó a salirse la niña alcanzó a correr a la niña logré subirla al carro la cual me la traje porque mi niña sufría maltratos físicos y psicológicos traía su piel infectada por mordeduras de chinches completamente el 85% de su piel la traía infectada por mordeduras de chinches la madre se encuentra desesperada pues ya en dos ocasiones esta semana catearon la casa de su madre donde ella vivía con su hija pero ahora ella está refugiada en otro sitio para que no la encuentren el pasado martes acudió al juzgado familiar para presentar el dictamen del médico y psicóloga del DIF para promover que se le permita tener a sus hijos sin embargo el juez le dijo que si no regresa a la menor será detenida pedí para que pidieran el expediente que hay en el DIF donde la psicóloga lo dice de que la niña corre riesgo con ellos donde el médico dice que la niña traía la piel infectada por mordeduras de chinches no cuidadas presenté un audio donde la niña lo dice de que él ya no quiere estar con ellos porque le pegan la señora Benavides asegura que su otro hijo sigue en riesgo viviendo con su padre y mostró fotografías donde el pequeño llorando trata de intervenir para que su padre no participe en un pleito la madre pide al juez familiar recapacite ya que la amenaza de su detención está latente con imágenes de Omar Sánchez y edición de Altagracia Valero para Telezócalo 5 con 40 de la mañana la cosa no para ahí sigue la historia de Goretti Yamilet una niña de 4 años que usted conoce muy bien el caso y es que ella era torturada por su madre por Paloma su cuerpo era quemado el 80% de él tenía algún rastro de quemadura era castigada por su propia madre y violada por Ruth la pareja de Paloma la pareja de su mamá el día de ayer la madre de esta menor fue detenida para ser ingresada al cerezo femenil de Saltillo donde va a estar un mes en lo que las autoridades deciden cuál va a ser su futuro legal al no poder acreditar un domicilio seguro para llevar el proceso penal en su contra por el delito de violencia familiar Paloma N fue ingresada al centro penitenciario femenil al ser vinculada a proceso luego de ser acusada de torturar a su hija a la que le quemó las manos María Antonieta de Leal Cota, juez de control encargada del caso dictó el auto de vinculación a proceso en contra de Paloma N al determinar que existían los suficientes datos de prueba que la hacen sospechosa de cometer el delito de violencia familiar en contra de su hija de cuatro años en la audiencia inicial celebrada el domingo pasado la juez habría impuesto la medida cautelar del brazalete electrónico que permitía a Paloma llevar el proceso en libertad sin embargo, luego que la imputada no pudo ofrecer un domicilio seguro en el cual no se pudiera evadir del proceso la juez cambió la medida a prisión preventiva con la cual la imputada fue ingresada al penal femenil la juez también concedió un mes de plazo de investigación complementaria para llevar a cabo la audiencia intermedia en la cual se definirá el futuro legal de la imputada Paloma N fue acusada de haber maltratado y torturado a su hija Goretti Yamilet N de cuatro años a la cual le quemó las manos poniéndoselas en un comal caliente además, la pequeña también fue víctima de abuso sexual por parte de la pareja sentimental de su madre identificada como Ruth N quien también se encuentra internada en el penal por este delito trascendió que la menor está resguardada por la Procuraduría de los niños, las niñas y la familia y se le está buscando un hogar de apoyo además de recibir asistencia psicológica y emocional por el trauma que sufrió en manos de su madre y su madrastra con la edición de Isis Ramón informó para Telezócalo, Luis Durón 5 de la mañana con 43 minutos y a continuación yo le presento otra noticia también lamentable en este caso de el norte del estado y es que en Ciudad Acuña, Coahuila el día de ayer lo que parecía un inocente juego de una menor de un año y diez meses terminó como una tragedia luego de que la pequeña que buscaba meterse a una tina cayó y perdió la vida ahogada ante el descuido de su madre quien no se percató del percance elementos de la agencia de investigación criminal acudieron al hospital ubicado en el centro de Acuña donde se reportó el ingreso de una menor sin signos vitales y se entrevistaron con la madre de la pequeña Leslie Arely Romero de la Cruz de 20 años quien aseguró que la encontró sumergida e intentó reanimarla aunque nada pudo hacer la madre narró que realizaba labores del hogar cuando se dio cuenta de que su hija había caído a la tina con agua aunque ya había sido demasiado tarde Bueno, 5 con 44 de las cuatro informaciones que le presentamos ya esta mañana en el arranque de noticiero las cuatro tienen que ver con menores de edad el último si bien es cierto fue un accidente desafortunado que terminó con la vida de esta pequeñita Bueno, los otros tres son violencia irracional de padres de familia contra sus niños omisiones de cuidados agresiones sexuales violaciones ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Escríbanos al 844-1101010 esto también es culpa del coronavirus esto también es culpa de la cuarentena del aislamiento social ¿Qué opina usted? ¿Qué está pasando con los niños y las agresiones que están sufriendo por parte de esta de esta sociedad coahuilense? ¿Qué podemos hacer al respecto? Mándenos un mensaje al 844-1101010 y como siempre recordarle que tenga siempre presentes y siempre a la mira a sus hijos porque en cualquier momento en cualquier descuido puede pasar un accidente Bueno, 5 con 45 nos vamos a ir a un corte comercial el primero de esta mañana esta mañana de regalo porque recuerde usted que hoy vamos a dar a conocer a los primeros ganadores de las cinco casacas de los haraperos de Saltillo del 50 aniversario así que no se vaya usted si mandó su video para que pueda ver si es uno de los afortunados ganadores nos vamos a ir a un corte y regresamos a la serie Inmediatamente Estamos en fase 2 de reactivación si vas a salir guarda tu distancia y usa un cubrebocas en la Milpa estamos contigo y seguimos ofreciéndote lo mejor del campo a tu mesa Cebolla Blanca 6.90 Sandía 8.90 el kilo Variedad de Mango 12.90 Piñamiel 14.90 la pieza Jalapeño 14.90 el kilo Papaya 19.90 Apio 8.90 el kilo Te esperamos en nuestras cuatro direcciones En salud Coahuila te da seguridad trabajamos en todos los frentes con pa que te atiendan bien buscamos mejorar los servicios de salud y equipar de forma adecuada los hospitales del estado ahora contamos con un nuevo hospital de emergencia móvil laboratorios para la detección oportuna del COVID-19 el sistema triaje un filtro para canalizar adecuadamente a los pacientes y mucho más ante el COVID-19 fuerte Coahuila es todos queremos que se acabe la cuarentena pero nadie quiere que se acabe el agua en estas semanas se ha disparado el consumo de agua y en Saltillo dependemos del agua de la lluvia y como sabes es poca si seguimos así nos la vamos a acabar ahora más que nunca valorala cuídala en Aguas de Saltillo estamos contigo en el gobierno municipal de Ramos Arispe estamos atacando con todo al coronavirus sanitizamos espacios públicos y las unidades de transporte entregamos el mandadón en el área rural elaboramos cubrebocas en el DIF de Ramos Arispe y dimos kits de limpieza y apoyos alimenticios a las familias más vulnerables Ramos es más regresamos con usted si quiere despertar y hacerlo bien informado tiene que comprar el periódico líder en la plaza le estoy hablando desde luego de Zócalo Saltillo el día de hoy tenemos varias informaciones que presentarles desde luego los dramas de las historias sobre los niños exactamente los menores de edad que hemos estado presentándole aquí usted va a poder ver y leer las fotografías y los textos que tenemos para usted sobre estas historias que han conmovido a la ciudad y al estado por el dramatismo que mantienen y desde luego por tener como protagonistas a menores de edad el día de hoy el profe Mendoza publica el siguiente cartón en el Palacio Rosas Tomás Cerón que está solicitando un amparo él era el director de investigación criminal durante la administración anterior justamente cuando sucedió el crimen de Ayotzinapa cinco de la mañana con cuarenta y nueve minutos y es momento de que yo hablando recomendaciones le diga que también tenemos calibre cincuenta y siete la noticia de balazo para que usted se entere de todas estas notas al más puro estilo de este informativo la nota que tenemos en portada es precisamente la del ex policía que presuntamente abusó sexualmente de sus dos sobrinas menores de cinco años y seis años también como siempre ya lo sabe aparece en portada y no puede faltar no la veo por ahí pero yo sé que por ahí debe estar la guapísima chica del día ¿qué pasó? nos van a dejar nos dejaron si la chica del día por ahí debe estar usted busque bien en las páginas interiores de calibre cincuenta y siete porque como siempre la chica del día aparece en calibre cincuenta y siete se escondió se escondió el día de hoy lo que no ha tenido ningún tipo de pena ni mesura son los contagios del COVID-19 que continúan desafortunadamente en el estado el día de ayer en los dos reportes de la Secretaría de Salud el de las doce y el de las siete se dieron a conocer que hay noventa nuevos casos de coronavirus en la entidad además de cinco fallecimientos con estas dos cifras Coahuila llega a los dos mil seiscientos diecinueve casos confirmados no todos activos y ciento treinta y cuatro defunciones los fallecimientos sucedieron en los municipios de Saltillo Torreón Monclova y Frontera aquí en Saltillo los fallecimientos registrados fueron el de Francisco Miguel Martínez Jaso de cincuenta y seis años y Eli Belmares de cincuenta y ocho quienes permanecían internados tras ser diagnosticados con la enfermedad ahí están las cifras acerca de los decesos confirmados en Coahuila por el COVID-19 cinco de la mañana con cincuenta y un minutos y bueno no obstante los esfuerzos que se han realizado para contener la pandemia aquí en Saltillo la fiesta del Santo Cristo se va a cancelar esto lo comentó el día de ayer el alcalde Manolo Jiménez Salinas de acuerdo a que no estamos listos en el semáforo aún recuerde usted que los eventos masivos son lo último la última actividad que se va a reactivar de acuerdo a este semáforo de acuerdo a esto también la feria de Saltillo y el festejo de aniversario también podrían estar clausurados debido a la contingencia conforme el avance de contagios y a las fases de reactivación económica el alcalde Manolo Jiménez Salinas adelantó que en este año no se celebrará la verbena del Santo Cristo de la Capilla la máxima fiesta de Saltillo y junto con esta festividad se prevé la suspensión del grito y el aniversario de la ciudad se festejará en modo COVID ese es complicado porque era un solo era un solo pues era como un solo evento a lo mejor al estar abiertos los templos las iglesias se puede llevar a cabo alguna ceremonia simbólica más no la verbena que se organizaba que estaba toda madre pero la verdad era una fiesta popular muy bonita muy colorida y bueno la realidad es que esta contingencia nos vino a mermar muchos eventos tradicionales como el del 6 de agosto nos vino a mermar el rodeo Saltillo nos va a venir a mermar el 443 pero bueno ese es parte el grito también muchos conciertos no la verdad esto iba a ser un año de mucha fiesta por lo que toca a la expoferia el Edil consideró que su celebración es incierta por tratarse de un evento masivo en plena pandemia pues no hay certeza de que la situación mejore para septiembre u octubre el aniversario de Saltillo lo vamos a festejar pero en la modalidad COVID-19 se va a llevar a cabo una serie de actividades donde si bien no va a pasar de noche el cumpleaños 443 de nuestra ciudad pues ya va a ser imposible proyectarlo como lo veníamos haciendo recordó que dentro de la reactivación económica los eventos masivos son los últimos que volverán pues se tratan del tipo de actividad más complicada de controlar con imágenes de Antonio Marínez para Tele Zócalo Arturo Estrada bueno no va a haber fiesta del Santo Cristo pero el Instituto Nacional Electoral ya dio luz verde hablando de semáforos ahora que están tan comunes ya dio luz verde para que se puedan realizar las elecciones en el estado de Hidalgo pero lo más importante para usted coahuilense también aquí en el estado de Coahuila en próximas fechas porque el COVID-19 al parecer brinda las posibilidades la situación en el estado para que se realice las elecciones en Coahuila se podrían realizar en agosto o septiembre según un documento del Instituto Nacional Electoral las elecciones se realizarían dependiendo de las condiciones que prevalezcan respecto a la pandemia del coronavirus el INE plantea tres fechas tentativas para la realización de los comicios tanto en Coahuila como en Hidalgo dependiendo de cómo avancen los contagios del COVID-19 las tres propuestas tienen una fecha tentativa de arranque que podría ser en junio a fin de garantizar que se cumplan los trabajos que quedaron pendientes tras el decreto de la cuarentena por el coronavirus entre las acciones que contempla el INE destacan el registro de candidatos el arranque de las campañas y la duración de las mismas así como definir la fecha de conteo y cómputo de los votos también se tienen establecidas fechas para la apertura de los módulos de atención ciudadana y el arranque del proceso electoral de 2021 con la edición de Isis Ramón informó para Telezócalo Luis Durón bueno una elección ni se hace de la noche a la mañana ni tampoco se hace sin campañas aquí le vamos a mostrar algunas fechas tentativas que han estado pues negociando verdad las autoridades electorales para poder realizar esta fiesta democrática las campañas de 40 días están tentativamente planeadas entre el 18 de julio y el 16 de septiembre de este año cuando se va a reanudar el proceso electoral en 70 días antes de la fecha de la elección si la elección es en agosto reanudaría en junio y ahí viene una lista de las cuatro fechas tentativas en las que podría ser la elección y cuando tendría que reanudarse esta actividad el registro de candidatos en coahuila sería entre el 8 de julio y el 2 de agosto dependiendo de la fecha aprobada para la elección recuerde que todo esto va a depender de la fecha ya teniendo una fecha exacta que domingo va a ser si en agosto o en septiembre de ahí va a depender cuando se comienza el resto del proceso la apertura a los módulos de atención para entregar las credenciales del elector del INE será entre el 6 de julio y el 2 de agosto para todo ello se está proponiendo conformar un consejo consultivo de expertos integrado por estas 5 disciplinas que usted está viendo salud políticas públicas infectología epidemiología y estadística el inicio del proceso electoral de este 2021 se prevé para el 9 de septiembre 5 de la mañana con 56 minutos y es momento de agradecerle a nuestros amigos que nos acompañan a través de la señal de Super Channel 12 de habernos acompañado esta mañana los esperamos ya sabe como siempre todos los días a las 5 y media y el sábado mañana a las 7 de la mañana vamos ahora a más información y bueno alguien que madruga así como usted y como yo es mi compañero Saúl Garza quien en estos momentos se encuentra en el Panteón Santo Cristo porque nos tiene información sobre el cierre de panteones este fin de semana el Día del Padre ya que bueno con la afluencia que se pudiera dar la pandemia podría ser un tema ahí importante a tratar buenos días Saúl ¿Qué tal Araceli? Muy buenos días efectivamente desde muy tempranito ya andamos trabajando y bueno pues en esta ocasión en el Panteón Santo Cristo porque este maldito COVID pues nos ha quitado muchas celebraciones tanto del Día del Niño del Día de la Madre y ahora también será el Día del Padre y en los panteones pues no podía ser la excepción y el día de ayer el gobierno del estado publica en el periódico oficial bueno pues como decreto que todos los panteones del estado tendrán que permanecer cerrados este próximo domingo este próximo fin de semana por consecuencia del Día del Padre esto a fin de evitar las aglomeraciones que se pudieran realizar al interior de estos camposantos y bueno también para prevenir algún tipo de contagio masivo así lo informa el gobierno del estado el día de ayer al igual que también se estarán llevando a cabo operativos tanto en pastelerías como en restaurantes para verificar que se esté respetando la modalidad de que únicamente se tendrá que servir el platillo para llevar únicamente así es como podrán estar operando de lo contrario se verán obligados a cerrar estos negocios clausurarlos y bueno también pues brindarles una multa cuantiosa por no acatar estas indicaciones así es que bueno si usted tenía pensado visitar a papá que ha partido de este mundo pues no podrá hacerlo al menos no en su día a consecuencia pues de este decreto ya a partir de lunes 22 es decir un día después ya se podrán reabrir como por arte de magia bueno pues muy posiblemente ya desaparezca para ese día el COVID entonces ya a partir de lunes podrán estar abiertos los panteones según también el último acuerdo que publica el subcomité regional sureste a partir del 22 de junio los panteones ya reabrirán sus puertas muy oportuna esta información Saúl usted en casita ya lo sabe este fin de semana todos los panteones del estado van a estar cerrados también en los restaurantes van a tener las medidas que ya se estaban llevando a cabo no porque es el día del padre van a dejar entrar a más personas usted ya sabe ya conoce las medidas que le hemos dado a conocer aquí en todos los espacios de telesaltillo y también bueno las pastelerías tienen una diferente modalidad muchas gracias Saúl que tengas una excelente jornada seguiremos al pendiente y que tengan muy buen día vamos a ir a una breve pausa comercial pero quédese donde está porque regresamos y le tenemos mucha más información hola soy Susana a distancia yo sé que cuando eres niña, niño o adolescente no es fácil quedarte en casa quieres ver a tus amigos salir a jugar o ir de paseo no te preocupes esta situación pasará pronto aprovecha para jugar y crear lee inventa relatos investiga historias hazle caso a mamá y papá ayuda en las labores de la casa y haz ejercicio así serás un héroe o una heroína contra el coronavirus y recuerda quédate en casa gobierno de México el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá T-MEC marcará la ruta del futuro para México el senado ratificó este acuerdo que nos integra con una de las áreas de libre comercio más grandes e importantes del mundo el T-MEC contiene disposiciones innovadoras como medidas anticorrupción mejores prácticas regulatorias comercio digital inclusión de pequeñas y medianas empresas protección del medio ambiente y derechos laborales trabajo, cooperación, crecimiento y bienestar con el T-MEC senado de la república cercanía y resultados estamos en fase 2 de reactivación si vas a salir guarda tu distancia y usa un cubrebocas en la milpa estamos contigo y seguimos ofreciéndote lo mejor del campo a tu mesa cebolla blanca 6.90 sandía 8.90 el kilo variedad de mango 12.90 piña miel 14.90 la pieza jalapeño 14.90 el kilo papaya 19.90 apio 8.90 el kilo te esperamos en nuestras 4 direcciones todos queremos que se acabe la cuarentena pero nadie quiere que se acabe el agua en estas semanas se ha disparado el consumo de agua y en Saltillo dependemos del agua de la lluvia y como sabes es poca si seguimos así nos la vamos a acabar ahorra más que nunca valorala cuídala en Aguas de Saltillo estamos contigo yo opino diferente tengo diferente creencia religiosa la tuya mis gustos pueden ser distintos respetas y aceptas a los demás yo respeto las diferencias de los demás que podemos pensar diferente y tener distintas creencias el respeto a la individualidad del otro implica reconocer y aceptar sus creencias la tolerancia es el valor que viven las personas que respetan y aceptan a los demás viven los valores en el bien fincamos el saber un memorial es el recordatorio del compromiso que tienen las autoridades es el símbolo de nuestra lucha contra la indiferencia nos recuerda que hay personas que no han vuelto a casa hermanos hijos padres madres amigos encontrarlos es una responsabilidad del estado y garantizar la no repetición marca al 089 ayúdanos a encontrar a las personas desaparecidas nos haces falta tu llamada es anónima 6 con 3 de la mañana que no se le haga tarde tenemos algunos mensajitos aquí en nuestro centro el 8441 101010 y el primero viene de la zona norte del estado que nos acompañan durante nuestra primera media hora es Nicolás quien bueno ahora se le manda aquí una flor dice muy buenos días un gusto y un placer ver y escuchar a la serie Rodríguez que tiempo de no verla en pantalla chica muchas felicidades por la atina de incorporación a Telesaltillo muchas gracias Nicolás y saludos a todo Piedras Negras que nos ven cada mañana hay muchas personas que nos acompañan también a través de Facebook exactamente hay más mensajitos dice saludos Telesaltillo desde Ramos Arispe excelente fin de semana todos aquí saliendo del trabajo este lo manda Mateo Vega Santiago muchos saludos y muchas gracias que tengas muy buen día saludos buen día mándenle un saludo por favor a mis hijos Brandon y Brian que ya se despertaron que estamos viendo el noticiero número uno que siempre nos tiene al tanto día a día y mi esposa Karina y mi niña Fernanda de parte de Rubén saludos y buen día un saludo a Brandon Brian Karina y Fernanda saludos y muy buen día hay un mensaje en torno a la pregunta que lanzamos anteriormente del tema de los niños de lo que estábamos hablando Rosalillo de que han sido varios casos lamentablemente de tragedias de niños dice buenos días y bendecidos días pienso que uno como padre debe de hablar claramente con los niños de hoy en día y hacerles saber y ver el peligro que corren con los desconocidos incluso con familiares decirles que es malo que toquen sus partes en un niño menor de tres años en adelante ya entiende la palabra no y hay que inculcarles esa palabra y darles toda la confianza para que no tengan miedo de contarnos lo que le sucede ahí esta persona nos comenta que sufrió de acoso por familiares cuando era niña y hasta la actualidad que tiene 38 años está en ayuda psicológica y acaba de contar recientemente esta situación y es muy triste y muy desagradable vivir así durante 31 años porque ella tan solo tenía 7 años cuando sufrió esto le agradezco mucho este mensaje señora señorita que nos haya mandado este mensaje que haya abierto su corazón en este centro de mensajes 8441 1010 y es que bueno lo que nos comparte luego veces dice uno no hay quien cuide mejor a sus hijos que sus papás pero desafortunadamente también hemos visto casos aquí en Telesaltillo de gente que abusa o violenta a sus propios hijos nos vamos con nuestra compañera Janet Araceli así es salida ya estoy de este lado del estudio con toda la información del pronóstico del tiempo se espera que alcancemos temperaturas por este fin de semana de 30 grados centígrados mínima de 16 precipitación entre un 40 y un 55 por ciento lunes y martes 31 mínima de 15 a 16 se mantiene la probabilidad de lluvia presente en un 55 por ciento y para el día miércoles en mitad de semana 28 va a ser la máxima mínima de 16 hasta aquí el pronóstico del tiempo continuamos con más del otro lado del estudio muchas gracias y son las 6 de la mañana con 7 minutos es momento de presentarle la actualización de la nota policíaca ya está Kevin Carranza del otro lado del estudio con esta información la nota más importante que nos presenta esta mañana es de la volcadura de una pipa de la cual pues ahora sí como dicen todos quieren hacer leña del árbol caído platicarnos un poquito más de esto Kevin muy buenos días ¿Qué tal Araceli? Muy buenos días así es y muy buenos días a usted que ya nos sintoniza desde muy temprana ahora y así es como ya lo comentaba Araceli una pipa cerca de los llanos sufrió un accidente la cual transportaba diésel provocando que uno de los compartimentos que traía pues volcara y quedara expuesto el diésel ahí en la carretera en la maleza por lo que colonos ahí aledaños al lugar pues rápidamente se aborajaron por agarrar la mercancía y provocando una gran rapiña ahí en la zona por circular a exceso de velocidad y sin precaución el conductor de una pipa cargada con miles de litros de diésel ocasionó que uno de los contenedores que transportaba volcara y derramara el combustible sobre la carretera 57 sin embargo y a pesar del enorme riesgo de un percance mayor los habitantes de la zona conocida como Los Llanos en donde se presentó el incidente la mañana de este jueves realizaron actos de rapiña y saquearon el combustible que salía del contenedor transportándolo en tinas bidones y cualquier tipo de contenedor sin que autoridad alguna lo impidiera los hechos se presentaron alrededor de las 11 horas en el kilómetro 220 de la vía federal a la altura del ejido Los Llanos por donde transitaba la unidad de doble semirremolque con dirección a Matehuala presuntamente el exceso de velocidad provocó que el conductor de la unidad identificado solo como Josué perdiera el control al pasar por una curva y uno de los contenedores se desprendiera el vehículo y volcara fuera del camino cerca de 1.200 litros de combustible se derramaron sobre el terreno cuestión que los pobladores aprovecharon para quedarse con el combustible no obstante el riesgo de una explosión por su parte el conductor de la pipa abandonó la carga y siguió su camino según comentaron las personas que cargaron con el diésel no fue sino hasta minutos después que elementos de la Guardia Nacional acordonaron la zona del accidente para evitar el robo del diésel mientras que personal de protección civil y bomberos de Arteaga realizaron maniobras de limpieza para eliminar cualquier riesgo con información de Augusto Rodríguez Telezócalo y mire durante la madrugada un conductor un poco despistado se pasó un rojo en el bulevar Antonio Cárdenas provocando un fuerte accidente el no respetar un semáforo en rojo provocó un fuerte accidente que dejó como saldo cuantiosos daños materiales esto sobre el bulevar Antonio Cárdenas lugar donde se movilizaron los cuerpos de rescate fue a la 1.30 horas cuando se hizo el reporte del sistema de emergencias 911 ya que un automóvil Dodge se pasó un semáforo en rojo esto al intentar retornarse a la altura de la colonia Teresitas en ese momento el vehículo le quitó derecho de paso a un carro Chevrolet Sonic que circulaba con dirección de norte a sur sobre la misma vialidad lo que provocó la colisión entre ambas unidades ambos vehículos sufrieron considerables daños y al no lograr llegar a un acuerdo los elementos de la policía de tránsito procedieron con la consignación trasladándolos hasta un corralón mientras que los propietarios llegan a una solución mediante el ministerio público al lugar también arribaron paramédicos de Cruz Roja con la finalidad de valorar al conductor responsable quien sufrió golpes en el rostro de menor gravedad sin embargo no requirió el traslado a un hospital por otro lado el afectado fue detenido por los oficiales al encontrarse en estado de ebridad y fue trasladado a las celdas municipales quedando a disposición del juez calificador informo para Telezócalo Estefanía González Y hasta el momento es todo con mi intervención en las notas policíacas recuerde que solo en Telezócalo le mostramos la realidad de Guamana lo invitamos a que adquiera toda esta información en las ediciones impresas del periódico Calibre 57 y en la sección de seguridad del periódico Zócalo regresamos con Rosalillo González quien le tiene más información 6 con 11 de la mañana que no se le haga tarde y por favor ponga usted atención a la siguiente información se lo pido si usted es un automovilista se han estado reportando durante los últimos días una nueva modalidad de robo de auto a auto están lanzando el señuelo nuestra compañera Montserrat Rodarte nos va a explicar a desmenuzar cómo es que están operando estas nuevas bandas delincuenciales que buscan a personas que estén distraídas que no sepan esto para poder atracarlas buenos días Montserrat Hola que tal muy buenos días Rosalillo te saludo a ti y a todos los compañeros en el estudio y a nuestra teladiense que ya sintoniza nuestra señal este viernes pues para informarte que nos encontramos ahorita desde Luis Echeverría en cruce con Abasolo en donde pues el día de ayer una joven pues dio a conocer este suceso que le ocurrió la noche de ayer después de que salía de su negocio en donde pues así como lo comentabas una persona la trató de abordar de vehículo a vehículo para hacerla creer que su vehículo estaba fallando que le estaban faltando se le estaba tirando el agua que se escuchaba raro el motor entonces pues la joven obviamente al circular por esta zona pues si decía ahorita es muy noche como le hago me detengo no me detengo la persona dice que estaba muy insistente que a fuerzas quería que la joven se orillara para poder revisar el vehículo a ver que le fallaba sin embargo pues ella dice en su publicación a través de redes sociales que fue donde lo dio a conocer pues dice yo afortunadamente este de mi carro lo conozco mi papá me enseñó todo de cuando le falla algo y pues como escucharlo y como darme cuenta entonces pues obviamente no me quise detener dice ya llegué a mi casa revisé y efectivamente mi vehículo no tenía nada entonces después ya hace como que conciencia y le pues recuerda que ya muchas personas que viven por este sector o que trabajan por este sector pues también ya han pasado por estas circunstancias entonces hace el llamado para todos los automovilistas específicamente comenta que esto le ha pasado a mujeres que van solas en su vehículo entonces pues les hace ese llamado a las mujeres o a los automovilistas que se trasladen por esta zona muy noche pues que también tengan precaución porque ya es o les quieren robar el vehículo o los quieren asaltar a ellos híjole manso bueno pues muchas gracias por la información desafortunadamente en un lugar donde pasa muchísima gente donde transitan muchas mujeres sobre todo solas y pueden caer en esta nueva modalidad de robo muchas gracias Monse estaremos muy al pendiente compañeros muy buen día muy buen día muy buena jornada 6 con 14 y hablando de mujeres una joven promesa acaba mire de firmar contrato en una liga con un nuevo equipo nuestro compañero Gerardo Arancibia tiene la información completa de esta joven deportista muy buenos días Mijera muchas gracias mi estimado Rosalio amigos aficionados en ustedes bienvenidos a su sección deportiva Gerardo Arancibia quien los saluda vámonos rápidamente con los detalles y es que efectivamente a sus escasos 15 años de edad el día de hoy Sofía Jiménez estampará su firma con la franja del Puebla para convertirse en nueva jugadora de la liga MX femenina la angelópolis arropará a una de las jóvenes promesas del fútbol saltillense Sofía Alejandra Jiménez García quien con apenas 15 años de edad ha sido fichada por la franja del Puebla nacida el 9 de marzo del 2005 Sofía Jiménez inició su carrera futbolística en la comarca lagunera defendiendo los colores del instituto británico y fue ahí donde la selección mexicana femenil sub 15 le dio un seguimiento importante con múltiples convocatorias que llamaron la atención de la institución poblana que hoy se hace de sus servicios Es algo que desde chiquita he querido y pues he entrenado mucho para llegar a este lugar y estoy un poco nerviosa porque es un reto muy diferente pero creo que puedo lograrlo y voy a esforzarme mucho para alcanzarlo pues ya hace varios años cuando empezaba el profesor fue a unas visorías a Jalisco de la selección y ahí lo conocí y pues seguimos manteniendo el contacto con él y ya después de que me convocaron fui nuevamente a unas visorías a Puebla a jugar contra el equipo de primera y pues le gustó mi estilo de juego y de ahí nos fue contactando a mi papá y a mí Jiménez García se convertirá en la séptima jugadora oriunda de la capital coagulense en pertenecer a un equipo de la Liga MX femenil desde el nacimiento del circuito en el torneo de copa del 2017 Estoy muy orgullosa de ser de Saltillo Primero que todo quiero quiero ser parte del cuadro titular y voy a entrenar muy duro y creo que espero más que todo crecer futbolísticamente Con imágenes información Gerardo Arancidia para Telezócalo Deportes La leyenda de la lucha libre coagulense el Dr. Wagner Jr. festejará al Rey del Hogar en el Día del Padre con una función muy especial en coordinación con el Instituto Estatal del Deporte este domingo 21 de julio en una función a puerta cerrada el Galeno del Bien estará uniendo a su legado es decir a sus hijos el hijo de Dr. Wagner Jr. y el hijo del enfermero para celebrar a papá a través de una función que será transmitida en sus redes sociales y en las redes sociales oficiales del propio Instituto Estatal del Deporte en Coahuila también se le rendirá un justo homenaje a Silver King hermano de Dr. Wagner Jr. ha caicido el año pasado cuando luchaba en Londres Inglaterra así que no se lo pierda en redes sociales este domingo Dr. Wagner Jr. regresa a los ensogados hasta aquí los deportes vámonos un corte regresamos con más detalles en Telezoca en Lomatutí Coahuila te da seguridad para evitar más contagios del COVID-19 no debes salir de tu hogar en el estado te ayudamos con distintos programas de apoyo a través de para que te quedes en casa entregamos kits de limpieza sanitización y alimentación a la población más vulnerable ante la contingencia para más información entra a coahuila.gob.mx ante el COVID-19 fuerte Coahuila es Hola soy Francisco Tobías y todo buen saltillense debe de saber que el poeta saltillense Otilio González murió asesinado por órdenes del general Álvaro Obregón en la matanza de Huitzlac en 1927 yo soy de Saltillo es un hombre diferente esos que necesitan Mega Owlet Vitromex el estilo el buen gusto y la calidad hoy se reúnen en un mismo lugar al mejor precio ven y conoce el nuevo Mega Owlet Vitromex sorpréndete con nuestros descuentos promociones y variedad de pisos en general nunca has visto nada igual estamos seguros de que te encantará visítenos en Boulevard Fundadores 2677 Colonia Avícola en Saltillo Coahuila el estilo el buen gusto y la calidad hoy se reúnen en un mismo lugar al mejor precio Mega Owlet Vitromex y ya estamos de regreso para la última entrega del pronóstico del tiempo rápidamente le voy a presentar la información que tenemos para la región sureste el día de hoy se espera que alcancemos entre 29 a 33 grados centígrados con mínima de 16 a 19 en cuanto a las condiciones específicamente en la ciudad capital se espera que el día de hoy alcancemos temperatura bastante agradable en las ciudades altillos se espera que tengamos también una precipitación de un 20% máxima de 30 mínima de 16 y el viento que va a soplar del norte de 11 kilómetros por hora hasta aquí el pronóstico del tiempo continuamos con más aquí en Telezo Caloma Matutín y si a usted le gustó la ropa del día de hoy le recuerdo que la puede encontrar en María Luisa Collection en Aldama Poniente 542 en la centro esto y muchos más modelos además de que también pueda ser pedido a través de la página web continuamos con más del otro lado del estudio yo lo veo más adelante con el licenciado Marcos Martínez Soriano y se llegó el momento feliz son las 6 con 21 y le vamos a presentar aquí a los primeros 20 ganadores Araceli de la promoción que padre es mi padre todos estaban esperando en casita esta ansiada respuesta y bueno como dice salido la categoría el papá más chistoso es la que vamos a presentar a continuación 20 ganadores ponga mucha atención y no puedo hacer no puedo encontrar cuando te bendiste fue después ¡Suscríbete al canal! 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 Quisiera interpretar para ustedes en la guitarra mi nueva creación que se llama ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Suscríbete al canal! ¡La ropa! ¡Suscríbete al canal! 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 polos de prevención y control. El uso de cubrebocas es obligatorio. Lava tus manos periódicamente, evita aglomeraciones y guarda la sana distancia. Sociedad y gobierno somos corresponsables en estas etapas de la reclutación económica. Si cumplimos, avanzamos. Subcomité Técnico Regional COVID-19 Sureste. Más que una serie inspirada en un programa radial, Tu Voz Estéreo es un espacio en el que convergen casos de amor, despecho y hasta conflictos juveniles y familiares. Nuevas caras, Nuevas historias, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, en Telesaltillo, la tele diferente.